Bueno, damos la bienvenida a Javier Bichetto, él es el dueño del restaurante Piantao, tiene dos sedes en Madrid, una muy cerquita del Matadero, otra en el barrio de Chamberí, y él es un auténtico experto en el asado argentino, que... Bienvenido Javier, buenos días. Muy buenos días. No sé si es muy diferente al asado o a la asadura española, ¿cuáles son las diferencias Javier? Bueno, muchas, básicamente la técnica del asado español es centrada en la chuleta, porque es la pieza principal donde más valor tiene, y si cocina con mucho fuego, la pieza se carameliza por afuera y adentro queda casi poco hecha, sin embargo los asados argentinos son más lentos. Ajá, que es lo que hacéis en Piantao, ¿verdad? Bueno, en Piantao combinamos varias técnicas, o sea, hay piezas que sí necesitan una cocción lenta para luego terminarla en parrilla, como una molleja o un costillar, pero después tenés otros, como el lomo alto, el lomo bajo, que va a parrilla directa. Diferencia también, en España se usa mucho la parrilla de la varilla, y nosotros trabajamos con el hierro en uve. ¿Qué es? Entonces, el hierro en uve es un ángulo un poco más ancho, donde tiene una pequeña inclinación, donde todos los jugos que se desprende la carne o la grasa van a parar a un desgrasador. Ajá. Por lo tanto, no generan combustión ni olores extraños que pueden caer en la brasa y salir de vuelta para la carne, ¿no? O sea, que eso requiere una instalación muy concreta, que me imagino que vosotros tenéis en el restaurante de Legazpi y en el de Chamberí. ¿Es una cocina especial, Javier? Sí, es una cocina que, bueno, ahora en realidad las parrillas que nosotros enseñamos las puedes encontrar en muchos restaurantes, cada vez más, porque, bueno, se está dando a conocer esta forma de cocinar, que la verdad es más rápida que la otra pieza que te comenté, el hierro redondo. Sí. Por lo tanto, digo, es una pieza que la vas a encontrar. Claro, hoy ya se ve en España en varios asadores. Ajá. Javier, ¿qué nos ofreces hoy si nos vamos a vuestro restaurante, a Piantao? ¿Qué es el plato? ¿Cuál es el plato que tenemos que pedir? La estrella de la carta. Mirá, yo para esta experiencia, nosotros empezamos la experiencia con una variedad de panes que hacemos nosotros todos los días, muy típicos de diferentes regiones de Argentina, con una mantequilla ahumada, que ahumamos con leña de naranjo. Ajá. Y yo te recomendaría nuestros embutidos porque creo que es un valor que tenemos que hacemos nosotros los chorizos, la chistorra, hacemos chorizo de cordero, hacemos chorizo de cerdo, hacemos un chorizo de jalapeño. Vamos todas las semanas cambiándolos un embutido de la semana, fresco. Es una experiencia que no vas a encontrar en otro lado. Nuestras mollejas son increíbles, por tanto por la calidad o por la forma de cocinarlas. Y sin dudas, la particular que tenemos también, y lo divertido es que puedes venir a poder panes de todas partes del mundo. Ahora tenemos un buey gallego de 120 días de maduración que no se ve lo que es. ¡Oh! Porque vosotros exportáis la carne, importáis, quiero decir, la carne. La traéis desde Argentina, pero bueno, me acabas de responder que tenéis el abanico abierto, ¿no? Todo tipo de buena carne se admite en pianta. Totalmente, totalmente. Nosotros trabajamos dos tipos de carne. Una que viene envasada a lo vacío, que es la maduración húmeda, y después tenemos la maduración en seco, donde trabajamos con carnes europeas, ¿no? Y trabajamos principalmente España, Alemania, Austria, Holanda, Finlandia. Tienen muy buenas vacas lecheras. Y el resto lo traemos de Argentina. Es que es verdad que el tema de la maduración de la carne se desconoce bastante a nivel popular, ¿no? Pensamos que se mata la res y que al día siguiente está en el mercado, y todo lo contrario. La carne de vaca necesita un tiempo muy concreto de maduración, que es ¿a partir de qué día, Javier? Te cuento. En el caso de este buey que tenemos ahora, es un buey que en el destete, a los ocho meses, se castra el animal. Ya no tiene más ebos, por lo tanto empieza a crecer, es casi el doble de lo que hace si no está castrado. A partir de ahí, hasta los 45 días es cebón. A partir de ahí pasa a ser buey. Una vez que el buey se toma la decisión de pasarlo a consumo, en este caso le dimos 150 días. Pero no todos los animales los puedes llevar hasta ese tiempo. Nosotros trabajamos entre 30 y 50 días. Eso es lo donde yo me siento cómodo como un parrillero. Después tenemos especialidades como la que te comenté recién del buey de 100 Simón Dario. Que tiene que ser una auténtica delicia. Bueno, pues lo pueden ustedes degustar en Piantao. Allí Javier Brichetto tiene organizada la auténtica parrilla argentina en la que no solo van a poder disfrutar de carnes. Por supuesto que tenéis unas verduras, creo que quitan el sentido. Y como nos has dicho tú, todos esos embutidos especialmente fabricados por vosotros para que degustemos el producto que tanta alegría nos da. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Es la Mañana. Un gran placer, un saludo. Y a todos ustedes les despedimos, pero solo por un ratito, porque a las 7 en punto estaremos de nuevo aquí en Es la Mañana de Federico. Se quedan ustedes con toda la información. Volverá Rosana Laviada con todos los datos ampliados de esa noticia que les avanzamos hace escasos minutos. Tendrá que acudir, tendrá que declarar el presidente del Gobierno en calidad de investigado por la trama que afecta a su mujer, a Begoña Gómez. Pero como digo, esto no cierra, así que sigan escuchando la sintonía de radio. Pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.